El vídeo de hoy la verdad es que es bastante exclusivo, a falta de una semana de que salgan Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 os voy a poder mostrar algunos deportes que no estuvieron en la demo, esto es todo gracias a Nintendo y a vuestro apoyo así que hoy más que nunca os necesito, quiero que reventéis el botón de like, quiero que explote literalmente porque, a ver, es contenido exclusivo, es que no os hacéis una idea de lo difícil que es poder subir algo antes de su lanzamiento Nintendo ha contado conmigo, vamos a demostrar que aquí en el ejército pro gamer, en esta gran familia, queremos mucho este tipo de contenido y así pues en futuros juegos igual me dejan enseñaros cositas antes de que lo lancen, pues para poder ver si el juego tiene buena pinta o no que ya os digo yo que este tiene una pinta increíble y en el canal lo vamos a disfrutar un montón si no estás suscrito, suscríbete también, que no querrás perderte los vídeos, ¿no? bien te lo vas a pasar, eso te lo puedo asegurar así que dicho esto, os dejo con el gameplay, es multijugador, así que mucho mejor porque en la demo jugué yo solo y aquí pues es modo multijugador y podréis ver varias cámaras además estará simplemente el audio del gameplay, porque como ya sabéis, como lo probé en persona pues allí no teníamos micrófono, simplemente capturadora, os dejaré con los deportes y coged un buen refresco, unas buenas palomitas y disfrutad ahora sí, yo como siempre Chequio me despido, un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo vídeo listo listo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!